Continuamos juntos ustedes aquí en El Expreso TV. Bueno, se ha realizado la segunda parte de los webinares, en este caso de la Password Academy, en este caso relacionado al retorno de la industria del transporte luego de la pandemia. Participaron empresas de transporte de todo el mundo, también especialistas. Voy a destacar nada más un par de exposiciones que me llamaron la atención, una de Perú y otra de la Italia. En el caso de Perú, por ejemplo, la diferencia entre contratar un servicio externo para todo lo que es realizar un e-commerce o realizar su propio e-commerce a través de un tercero y manejarlo uno, y de esta manera tener un control absoluto sobre lo que está pasando en cuanto a la venta y en cuanto a las modificaciones y fidelización que se puede obtener. Acá en Argentina, si bien la venta de pasajes online es algo que ya está establecido hace rato, bueno, hay distintas maneras de hacerlo o que lo maneje todo un tercero o manejarlo cada empresa y de esta manera tener en cuenta no solamente la cantidad de ventas, sino las tendencias en cuanto a qué es lo que quieren los usuarios, en qué tipo de viaje prefieren, en qué horario, y manejar en base a esas estadísticas un poco su propia programación de viajes en las empresas, sobre todo en lugares, por ejemplo, donde Perú, donde el transporte está bastante desregulado y se puede adecuar a la oferta. Otro tema que me llamó bastante la atención fue lo que sucedió en Italia. En Italia, una empresa marino de buses, ellos ya habían abierto el tema luego de la pandemia, lo que era la cantidad de personas a bordo, podían viajar en viaje interurbano, por ejemplo, todos los asientos llenos con personas. Entonces detectaron que, sin embargo, había personas que preferían pagar hasta un 75% más del costo del pasaje si se mantenían las condiciones de aislación que tenían en la pandemia. O sea, viajar menos personas con 60-65% de ocupación, separación entre asientos, las medidas con las maletas marcando el destino y que no las toquen, sino que las toque una persona que las pone en la baulera, el tema del alcohol en gel. Así que tienen servicios especiales que mantuvieron incluso después de la pandemia para aquellas personas que prefirieron seguir viajando en esas condiciones, con lo cual se ha creado un nuevo mercado. También el tema de la última milla, ¿no? No solamente hoy las empresas de transporte van del punto A, del punto B, sino que también se tienen que estar ocupando, y creo que es un mercado futuro bastante importante, de lo que es llegar, y no solamente llegar a una terminal, sino que allí los esperó otro vehículo y los vaya distribuyendo a sus domicilios. Muchos temas, e incluso otros que ya adelantamos, que se está viniendo mucho lo que es la venta tipo aéreo, o sea, un mismo vehículo puede tener butacas, un mismo vehículo terrestre, butacas a distinto precio, según la fecha en que se sacan, según, o sea, con qué anticipación, según el lugar de ubicación, según también en qué horario se saca esa butaca. Así que creo que viene, de alguna manera, esto sumado a una venta electrónica que permita saber las tendencias de los usuarios, una nueva modalidad de transporte post-pandemia, que creo que la industria lo va a tener que aceptar, y obviamente mucho más en algunos lugares donde el transporte está más desarrollado, incluso manejado por autoridades gubernamentales, sino no privado, y bueno, adecuarse lentamente en distintos lugares del mundo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con ustedes en Expreso TV.